¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Se vienen trabajos grandes en el canal. Voy a trabajar también con resina, haciendo trabajos bastante grandes. Pero por ahora sigo decorando cosas para mi casita. Y acá tengo estos candelabros preciosos de barro que quiero pintar y esta macetita. Yo ya tengo unas macetas que me regalaron preciosas, así que las voy a pintar de una forma bastante similar porque las tengo puestas en la ventana de la cocina para que me haga juegos y voy a poner acá un potus limón. Así que voy a comenzar por estos portabelas. Bueno, ya quedaron pintaditos en todos sus lados. Miren qué lindos que quedaron. Los pinté de un marrón bien oscuro. Y ahora las voy a sellar y les voy a explicar por qué. Yo quiero hacer un craquelado con el craquelado de un componente. Esta arcilla es súper absorbente. Va a absorber la humedad. De hecho, a medida que fui pintando ya se fue secando. Lo pueden sellar antes de pintarlo. En este caso del marrón lo podría haber sellado antes. Cuando yo pinto, al igual que las piezas de yeso y todo este tipo de material, no me gusta sellarlo antes, pero es una cuestión personal. Siempre me dicen, hay que sellar, se tiene que sellar. Bueno, eso va en gusto. A mí no me gusta sellarlo antes, así que lo voy a sellar ahora. Voy a usar este barniz mate. Pueden usar cualquier tipo de barniz que tengan. No tienen barniz, le pueden poner agua con cola blanca. También sirve como sellador. Antes o, en este caso, después de haberlo pintado. Así que voy a sellarlo y esto, en la cuestión de sellar, si le hubiese hecho otro tipo de pintura, no lo hubiese sellado. Pero lo tengo que sellar para que me dé tiempo después a poder craquelar. Si no, se va a absorber, se me va a secar rápido el producto y no me va a dar tiempo para el craquelado. ¿Se entiende? Solo por eso lo voy a sellar. Ya está barnizado y seco y como les dije, se fue secando a medida que lo pasaba porque esto es súper absorbente. Entonces ahora le voy a pasar el craquelador de un componente de forma generosa y cuando esté en punto mordiente le voy a poner el color claro encima. Bueno, así va quedando. Como habrán visto, apenas apoyo el acrílico. En este caso es un color marfil que lo aclaré un poquitito con blanco. Ya se va craquelando. Maravilloso, me encanta. Es uno de mis preferidos. El craquelador de un componente de la marca Monitor. Me encanta. Ahora les voy a dar vuelta y voy a hacer lo mismo del lado de abajo. Y así quedaron espectaculares. Hermosos. Bueno, esto demora mucho en secar. Como vieron, yo sequé con secador de pelo después que craqueló para que se termine de secar tanto el acrílico como el craquelador. No antes. Entonces queda bien craqueladito precioso. Bueno, de todos modos le falta secar porque esto es un producto, este es un producto que demora bastante en secar. Así que los voy a dejar ahí y voy a comenzar con la maceta. Acá la macetita delimité con una cinta y voy a empezar a usar los mismos colores que usé para los candelabros. El color marfil y el color marrón. Y con un pincelito voy a empezar a pintar con el color marfil primero y voy a ir beteando con el color marrón. Así están hechas las macetitas que ya les dije que tengo y quiero que me queden más o menos iguales para que hagan juego. Y con un toquecito de marrón entonces voy a ir ensuciando como si fuese quemado, una cosa así. Y así voy a ir pintando toda la vuelta de la maceta. Miren qué hermosa que quedó. Y después les voy a mostrar las otras macetas que ya venían pintadas para que vean que quedó muy, muy parecido. Entonces ahora voy a sacar la cinta. Bueno, entonces retiré la cinta y la pegué en la parte de abajo donde ya estaba pintada. Son trocitos de cinta y eso por qué? Porque este no es un cilindro perfecto derecho. Entonces se nos arruga o se nos complica a la hora de dar toda la vuelta con una cinta entera. Entonces para eso les recomiendo que corten trocitos los van superponiendo y así quedan perfectos. Ahora esto lo voy a pintar de color blanco. Una vez que se secó el acrílico blanco le di una manito de acrílico amarillo acá en el interior también y ahora voy a preparar un poquitito de verde apenitas nada más y con la segunda mano de amarillo voy a ir beteando apenas, apenas con verde. ya tengo todo terminado pintadito la maceta quedó espectacular y créanme que es idéntica me quedó idéntica a las que me regalaron así que ahora llegó el momento de proteger cómo voy a proteger de la siguiente manera los portabelas o candelabros los voy a barnizar brillante y después los voy a dar una pequeña terminación que ya van a ver y la maceta la voy a pintar eh, perdón la voy a barnizar en la parte esta clara de los colores tierra con barniz mate le voy a dar barniz mate y la parte amarilla brillante la parte de adentro también le voy a dar dos o tres manos de brillante y voy a usar este plastificante con eso lo voy a proteger para proteger todo el trabajo cuando riego mi potus que el potus lleva bastante agua eh, no se me arruine no es cierto que chupe y tire la humedad para afuera y se me arruina todo el trabajo entonces les voy a dar dos o tres tres manos tres manos de el plastificante que es brillante lo mismo lo voy a hacer acá afuera y también lo voy a usar para esto y en esta parte como les dije barniz mate así que a proteger ya quedó todo perfectamente protegido fíjense el brillo como les dije adentro le impermeabilicé con tres manos y en esta parte usé el barniz mate ahora la maceta ya está terminada voy a terminar de decorar estos hermosos carmelados acá tengo hilo de yute le voy a dar unas vueltas y acá preparé estos corazoncitos hermosos que a uno le puse paz y al otro amor y así queda terminado el trabajo del día de hoy súper fácil para que todos lo puedan hacer estas piezas las tres las compré las trajes de córdoba cuando fui a pasear así que aprovecho a mandarle un beso enorme a la gente de córdoba fui tras las sierras preciosos precioso lugar hermoso y la gente maravillosa así que beso grande para todo córdoba y bueno suscríbete al canal si te gustó regalame un like activa la campanita para recibir futuras notificaciones y nos vemos en el próximo video chau